Niña golpeada, quemada y vendida por su padre, afirma que la Virgen María la salvó. Una niña cuenta que durante toda su vida recibió todo tipo de maltratos de su padre. Luego, su progenitor la vendió a una persona, pero la pequeña logró escapar y afirma que la Virgen María salvó su vida. Juanita hoy tiene 12 años y su vida fue un verdadero tormento. Su padre, quien debía protegerla, la golpeó de manera brutal desde pequeña. Vivía en una comunidad muy pobre de Guerrero, México, con sus ocho hermanos. Cuando tenía solo cuatro años, su padre le infringió quemaduras en casi todo el cuerpo, que le hicieron perder sus manos. Juanita, luego de ser brutalmente golpeada, fue colgada de un árbol con una soga y vendida a una persona. La niña recuerda. Le pegó feo a mi mamá. Después me pegó a mí. Me estaba ahorcando. Como muestra de agradecimiento a nuestra madre, Juanita visitó el santuario de la Basílica de Santa María de Guadalupe. Arquidiócesis de Monterrey. En misión permanente. El santuario de la Basílica 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 de la